Kane, esta es otra de tus afganas, si es una nueva afgana, tendrás que hacer toda la intro Gordo, no eres de nuevo hijo de puta Wow, parece que otra afgana entra a este reino ¿Cómo me quito este pene? Viva el hueso ¿Qué? Yo cuando quiera, yo te voy a coger ¿Qué eres, torta? ¡Gelipollas! Espero que hayan cogido mucho mis pelotas ¿Qué carajos?